Muy buenas noches, hoy les tenemos toda la información legislativa de la semana. Néstor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Adriana? Buenas noches, hay mucha información. Y ¿sabe qué? Mire, yo le quiero decir una cosa que nos preocupa y nos preocupa mucho. Tres periodistas han sido asesinados en lo que va de este año y los legisladores se manifestaron contra de estos actos que atentan contra la libertad de expresión. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores de todos los partidos políticos alzaron la voz para repudiar y condenar los asesinatos y violencia contra periodistas de todo el país. La mesa directiva de la Comisión Permanente refrenda su compromiso con el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa y demanda del gobierno federal y de las autoridades competentes la instrumentación de acciones que brinden certeza para el ejercicio de la función periodística, exigiendo a las autoridades el esclarecimiento de los hechos para fincar las responsabilidades y castigar a los culpables. Se guardó un minuto de silencio. Pidieron acabar con la impunidad de quienes han atentado contra los comunicadores, ya que aseguran es el principal caldo de cultivo para que sigan las agresiones contra ese gremio. Esa impunidad es la que ha permitido e incluso alentado a que las agresiones contra las y los periodistas se sigan cometiendo. Se pronunciaron porque las medidas anunciadas en Los Pinos, en conjunto con la Conago, den resultados inmediatos. El esquema de coordinación nacional nos debe dar resultados muy rápido, porque entonces no se zafa nadie de una responsabilidad que tenemos todas y todos. También pidieron que los estados hagan su parte y solicitaron la comparecencia urgente del secretario de Gobernación y del titular de la PGR para abordar el problema. Tiene que venir a esta soberanía a que comparezca el secretario de Gobernación, el responsable del protocolo de los periodistas y al finalmente el responsable de la seguridad pública del país. Néstor, cada vez que atentan contra un periodista es un agravio a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque cuarta nuestra libertad de expresión. Los periodistas estamos siendo amenazados por el crimen organizado y también por ciertos políticos. No se vale ni un periodista más muerto, Néstor. Así es, Adriana. Una de las cosas que realmente nos preocupan y nos preocupan mucho es que la importancia de la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de todas las democracias. ¿Por qué? Porque los periodistas, la gente que opina, lo que hace a través de los medios de comunicación y ahora en las plataformas digitales es decirle a usted, decirle a la sociedad lo que piensa que está bien o lo que piensa que está mal. Y si nos quitan eso, si nos callan, pues nuestra democracia, nuestra convivencia pues no funciona y se va deteriorando todo lo que es nuestro país, nuestra vida cotidiana. Esa es la importancia, esa es la importancia sin duda, de que pues los periodistas puedan realizar su labor con libertad y con seguridad. Y eso no está ocurriendo. Lo que le puedo decir es que podemos disentir, podemos pensar distinto los periodistas, pero hoy como nunca, todos, todos los periodistas estamos agraviados y por desgracia temerosos, Adriana. Así es, Néstor. Y bastantes desafortunados fueron las palabras del candidato a gobernador en Coahuila, el panista Guillermo Anaya. Varias legisladoras del Partido Revolucionario Institucional exigieron mucho más que una disculpa pública. Les dan puro chile, ¿verdad? Bueno, pues ahora les vamos a dar puro chile a las lideresas del PRI. Estas declaraciones del candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya, indignaron a diputadas y senadoras del PRI que exigieron a las autoridades electorales retirarle la candidatura al panista. Al señor Anaya le decimos, no queremos solamente que salga a dar disculpas, queremos que la autoridad electoral actúe, no queremos un árbitro complaciente, viendo que van y viene la violencia, queremos que actúe. Y la condena es retirar la candidatura del señor Anaya. Es un peligro para las mujeres y más para la sociedad. Las legisladoras mostraron este video y reprocharon el silencio del Partido Acción Nacional, que no se ha pronunciado al respecto. No podemos permitir un candidato de esa dimensión y quiero no solamente dejarlo en el casillero de mujeres. Es un peligro el candidato Anaya de Coahuila, no solamente para las mujeres, sino también para la sociedad. Si además esta persona aspira a gobernar a todo un Estado, su falta es aún mayor, de tal magnitud que no podemos ni permitiremos que se minimice como si fuera algo chistoso, porque no hay violencia hacia la mujer que pueda ser graciosa. Las mujeres priistas informaron que ya se presentó una denuncia formal ante el INE contra Guillermo Anaya por violencia política de género. ¿Qué piensa usted acerca de esta declaración dicharachera del candidato del PAN al gobierno de Coahuila? Adriana, ¿tú cómo la viste? Pues se creen muy dicharacheros, pero al final, Néstor, son palabras misóginas contra las mujeres. ¿Recuerdas hace algunos años un diputado priista que también se atrevió a decir que las mujeres bonitas únicamente servían como meretrices? ¿Qué le pasó? Lo expulsaron del partido, iba a ser senador, lo bajaron de la candidatura al Senado. No entienden que es un retroceso para todo lo que hemos logrado las mujeres en cuanto a equidad de género. Y esto se llama violencia también política contra la mujer. ¿Sabes qué? Y la parte más complicada es que se sienten dicharacheros, se sienten bromistas y lo que ocurre es que en realidad cruzan la frontera de la ofensa, la agresión y, como tú dices, la violencia de género, la violencia verbal. Y les gana el inconsciente, Néstor. Bueno, les gana el inconsciente, pero bueno, ¿qué le parece si vamos a más información, más información del PAN? El coordinador de los diputados panistas, Marco Cortés, pidió a las autoridades federales y locales de Coahuila, seguimos en Coahuila, ahí está la disputa política, pues que sigan con las investigaciones contra el exgobernador de ese estado, Humberto Moreira, por diversos delitos que se le imputan. Además, pidió que no se le permita salir del país para evitar que evada la justicia. Lo que estamos solicitando es que se tomen todas las medidas necesarias para que los Moreira no salgan del país y evadan la justicia. Lo que estamos solicitando es que se aseguren las cuentas bancarias que se han encontrado y cualquier otra que resulte que pueda presumirse que es dinero desviado, dinero público. Lo que estamos solicitando es la extinción de dominio ante la posibilidad ya acreditada de que los recursos públicos se hayan convertido en propiedades de las familias Moreira. Lo que estamos solicitando es que el INE cancele el registro de Humberto Moreira, que es candidato a diputado local. Bueno, pues ahí está. La verdad es que la disputa por los estados, la disputa por Coahuila, por el Estado de México, por Nayarit, está con todo. Y se cruzan todo tipo de acusaciones, hasta estas de desvíos y denuncias penales, Adrianita. Néstor, yo no creo que sea una simple acusación. Se le encontraron 60 millones de dólares en una cuenta en Mónaco. Esa es una clara evidencia. Yo insto a las autoridades electorales a que investiguen el caso y en caso de que fuera cierto, pues que le retire la candidatura independiente y a la ciudadanía a que no voten por este tipo de personajes, ya que si gana, pues va a tener fuero el señor y bajo su fuero nadie le va a poder hacer nada. Ahí lo que procede legalmente, Adriana, señores del público, es que se presente una denuncia y si entrara bajo proceso, entonces se podría retirar la candidatura. Pero la verdad, Adriana, yo no veo, la verdad es que yo no veo que exista la posibilidad de que le puedan retirar la candidatura. ¿Va a competir? Vamos a ver cómo le va. Pues que la ciudadanía no vote por este tipo de presuntos culpables de actos de lavado de dinero, de peculado, de enriquecimiento ilícito y todo lo que se le puede llegar a investigar a este señor. Hay de todo en esta viña del señor. Hay de todo, desafortunadamente. Y bueno, Néstor, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la creación de una comisión de diputados y de senadores que le va a dar el seguimiento al próximo proceso electoral que se llevará a cabo el 4 de junio, en donde se van a elegir a los gobernadores de Coahuila, Estado de México, Nayarit y también 112 alcaldías en Veracruz. Diputada, tu estado, Veracruz, a ver cómo les va. Ese mero, ese mero mi estado. Muy bien. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura acuerda la creación de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Locales del año 2017. Segundo, el grupo plural estará conformado por 12 integrantes, dos del Partido Revolucionario Institucional, dos del Partido Acción Nacional, dos del Partido de la Revolución Democrática, un integrante por cada uno de los grupos parlamentarios restantes. Y nadie se queda afuera, todos van a estar representados, de tal suerte que va a dar transparencia, va a dar nitidez y repito, si es necesario alguna medida que reoriente o corrija, aquí será el espacio natural para hacer la propuesta desde el punto de vista político. Vamos a ver cómo se desarrollan estos procesos electorales en Nayarit, Coahuila, Estado de México y Veracruz el próximo 4 de junio. Aquí, aquí en ADN 40, tendremos una transmisión especial de estos comicios locales. Bueno, ahora le toca el turno a Víctor Sánchez Baños, que entrevista a Marco Cortés, el coordinador de los diputados del PAN. Todos los partidos políticos tienen su propia agenda legislativa. Algunos son puntos importantes también para la comunidad, pero en el caso concreto del Partido de Acción Nacional, resaltan algunos puntos, que nos va a platicar de ellos el diputado Marco Cortés, quien es el coordinador de los diputados del Partido de Acción Nacional. Bueno, a nosotros nos preocupa que se quedaron temas pendientes del periodo ordinario de sesiones. Por ello, vamos a buscar que se logren los acuerdos para poder legislar en materia de seguridad. Por eso es que buscamos tener de forma inmediata un periodo extraordinario, pero ya con acuerdo, ya con dictamen, para poder, por un lado, fortalecer a las policías y, por otro lado, darle un régimen a las Fuerzas Armadas para sus tareas de seguridad. Para nosotros esas serían las prioridades en la consolidación de acuerdos que nos llevarían a un proceso legislativo de forma inmediata. Para el Partido de Acción Nacional es fundamental el tema de justicia y, sobre todo, de seguridad. Para ello van a tocar temas durante la reunión de la permanente en el Congreso de la Unión relacionados con las policías, la policía única, que definitivamente también son de interés para todos los mexicanos. Gracias, Víctor. Adriana. Por supuesto que la seguridad es el problema número uno que nos preocupa a todos los mexicanos, pero el segundo, usted ya sabe, pues es la corrupción. Y como parte de estos delitos está el robo de hidrocarburos con el impacto económico que genera a todos los niveles. Vamos a ver para este tema el comentario de Alicia Salgado. Muchísimas gracias, muchachos. Hoy estamos en el Senado de la República y justamente se irá a comisiones constitucionales y de estudios legislativos pronto. Una iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados en abril pasado, en la que se aumentaron las penas corporales para quienes cometen el robo de combustibles, la distribución de combustibles y hasta cierto punto su venta. Esto es la primera parte de la cadena. Si consideramos que el mercado de gasolinas en México tiene un valor aproximado de 700 mil millones de pesos, el robo de hidrocarburos, según estima la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos, está o ronda aproximadamente 20 mil millones de pesos por año, que se pierde justamente de las arcas públicas y yo digo que se desperdician de nuestros impuestos. Según la Comisión Reguladora de Energía, ese monto implica aproximadamente entre dos y medio y tres pesos por cada litro de gasolina que nosotros compramos. ¿Por qué? Porque tienen que aumentar la seguridad, reparar los ductos, meter canicas y demás, en fin, todo un costo. El punto es que mientras esta legislación que ahora está aquí en el Senado de la República y que será discutida en el próximo periodo de sesiones no incluya el cierre de la cadena, esto es a todos los consumidores que a sabiendas compran el producto ilegal, y me refiero a muchas que les han encontrado en su caldera hasta petróleo crudo, ya ni digamos gasolina, que es verdaderamente un atentado contra el Estado. Si no se incluye a ellos e inclusive al Poder Judicial o al Poder Político que facilita el robo de hidrocarburos en esas penas de 15 a 20 años, difícilmente se va a cerrar la cadena. ¿Ustedes qué opinan? Yo pongo este tema bajo la lupa. Desde la Cámara de Senadores, cerrar la pinza es algo fundamental. Para ADN 40 en este proyecto de ida y vuelta. Y vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso daremos la entrevista al diputado presidente de la COPECOL, Pascual Sigala. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Desde las Cámaras, el único espacio que atiende los temas del Congreso exclusivamente en la televisión mexicana. Y bueno, aquí le hemos venido presentando los temas que se han tratado en la COPECOL, la reunión en la que los congresos locales se ponen de acuerdo para alinearse con las leyes generales de la nación. En la COPECOL, celebrada en Campeche, se abordó la armonización de la legislación local en materia de anticorrupción, la cual se deriva de la aprobación de la ley general del sistema anticorrupción. A partir de ello, los estados deberán reformar sus constituciones y, posteriormente, la implementación a nivel local de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción. Particularmente hemos estado trabajando o enfocando nuestros esfuerzos, por supuesto en la aprobación de la constitucional que sientan las bases para crear el sistema estatal anticorrupción. La COPECOL ya fue aprobada y por unanimidad, con 30 votos a favor y ninguno en contra, está ahora siendo sancionada por los municipios, por los cabildos de los municipios, y estaremos en los próximos días ya en el análisis de las leyes secundarias. Muy importante que se va a abordar aquí los sistemas estatales anticorrupción y que vamos a llegar a buenos consensos, a buenos acuerdos. La COPECOL es una conferencia que ha aportado mucho a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se ruido todos los congresos locales, consensamos. El tema anticorrupción va muy de la mano con el de transparencia y rendición de cuentas, pues cada vez es mayor la exigencia de los ciudadanos por conocer qué hacen sus representantes y cómo se hace uso de los recursos públicos. Vamos muy avanzados en los temas del sistema estatal anticorrupción, en temas de transparencia, somos ejemplo a nivel nacional junto con el Congreso de Nuevo León, nos han calificado en segundo lugar en el tema de la reforma electoral para el Estado de Guanajuato, para los diputados, los alcaldes que van a buscar la reelección, también ya vamos muy avanzados más que los demás estados del país. Y bueno, trabajando en diversas iniciativas en el tema de turismo, me toca ser secretario de la Comisión de Turismo, secretario de Desarrollo Económico y formo parte de asuntos electorales y vamos muy bien en el Estado de Guanajuato. Nos gusta venir a COPECOL a compartir con los demás congresos locales, a ver en qué están trabajando, qué nos sirve a nosotros y qué podemos aportar. Y ya está aquí con nosotros en el estudio el diputado Pascual Sigala. Él es el presidente del Congreso del Estado de Michoacán y presidente de la COPECOL. Vamos a charlar con él, Adriana. Diputado presidente, pues grandes retos ahora este tema que tanto lacera, que tanto daño, que tanto nos quita a los mexicanos el tema de la corrupción. Me imagino que es el primer reto, homogeneizar estas leyes para que todos los congresos locales funcionen con los avances que se han hecho en materia de transparencia y anticorrupción con el Congreso Federal. No hay tregua. Tenemos al 19 de julio para que todos los congresos de Michoacán, los congresos del país, y el de Michoacán porque lo tengo, lo presido, podamos concluir con esta reforma, esta armonización, amarrar las manos a los funcionarios, a quienes hagan uso de recursos públicos y punto. De eso se trata. A los que se endeuden de más. Se acabó esa historia porque hay Michoacán, Coahuila, y hay una lista de estados que se han sobrepasado. La mayoría de los estados, pudiéramos hablar, han abusado de los créditos y se han endeudado de más. Y en detrimento de la posibilidad de hacer obras, acciones y cosas que desarrollen sus entidades. Diputado Sigala, yo le diría, me diría un pasito atrás, ¿cómo definimos la COPECOL? O sea, tenemos a la CONAGO, que es la Conferencia de Gobernadores. La COPECOL, ¿cómo la define usted? Es la organización de los 32 congresos locales. Es el símil, efectivamente, la CONAGO. Es el mecanismo de encuentro de todos los diputados locales, que somos 1,122 diputados. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Bueno, no es fácil, pero ahí estamos organizados. Yo presido Michoacán, por ejemplo, pero así en los 32 entidades tenemos un presidente. Es una manera de organizarnos. Tú eres diputada, ¿no? Y entonces, ¿entregas una representación así para que el presidente de tu congreso vaya y hable por ti? Es como un diputado de los diputados. Bueno, siempre hay maneras de organizarnos, Néstor. No hay otro modo. De tal forma que, bueno, los presidentes de las juntas de coordinación política, los presidentes de los congresos, o cuando tratamos temas en particular, pues, convocamos... ¿Cada cuánto se reúnen? Estoy recién estrenado de Campeche acá. El próximo jueves de hoy, justamente en ocho días, tenemos la primera reunión de la comunidad nacional. Y luego, en la última semana de octubre, nos habremos de reunir en plenaria, otra vez, en Jalisco, por cierto. Diputado, un tema que preocupa en los congresos locales es, se habla que en muchos congresos locales, pues, el propietario de estos congresos es el gobernador. Hemos visto casos muy exhibidos a últimas fechas de gobernadores corruptos que han sido perseguidos, que acaban en la cárcel, que acaban robándose todo el dinero del Estado. Y estos diputados locales muchas veces son cómplices, aun cuando son de oposición. ¿Qué pueden hacer dirigiendo ahí la COPECOL para evitar estos congresos locales que tienen dueño? Adriana, los tiempos están cambiando. La sociedad se ha transformado y es muy exigente. Ahora, en la mayoría de los congresos locales están presentes seis, siete partidos políticos, lo que antes no ocurría. Antes estaban dos, después tres, y luego ya hoy, por ejemplo, en Michoacán hay siete. Siete partidos políticos donde se pueden discutir, debatir, a veces se llevan más largos procedimientos para establecer una iniciativa de ley o una ley, pero conforme el tiempo pasa, los congresos han dejado de ser ventanilla de trámite de los gobernadores. Muchos diputados, aunque no sean del partido en el poder, pues reciben dinero del gobernador y es la forma de comprarlos. ¿Cómo evitar eso? Bueno, son presunciones, Adriana, pero eso debe estar desterrado por completo. El sistema estatal, los sistemas estatales y el sistema nacional anticorrupción, justamente tiene uno de los propósitos, evitar que se corrompan autoridades, legisladores, alcaldes, regidores, o llámese como se llame. Diputado, además de lo que es toda esta armonización del sistema anticorrupción, ¿qué otros temas importantes han logrado armonizar, han logrado, digamos, unificar, homogeneizar en la COPECOL? Algo muy importante, Néstor, tu pregunta. Estamos construyendo el Sistema Nacional de Información Legislativa. Requerimos más o menos procurar armonizar las leyes locales. Tenemos muchos temas en común y esa es una de las cosas que nos une. Hay que sacar los temas en común, aparte de armonizar las cosas que están haciendo la Cámara Federal, el Senado de la República, hacia los estados y esa es una tarea de tal forma que, bueno, también hay temas locales porque nuestro país es multidiverso y ahí también se puede legislar en esa materia, pero el Sistema Nacional de Información es una plataforma donde todo mundo en tiempo real tiene que estar subiendo lo que están haciendo los diputados locales. ¿Cuáles serían los objetivos? Su objetivo, ahora que está tomando, usted protesta como presidente de la COPECOL, acabar con la corrupción, obviamente, es el tema principal, el tema de transparencia, pero ¿qué otro objetivo en tema de seguridad? Bueno, hay que ser muy eficaces en todo lo que tiene que ver con la armonización legislativa, a esto que a mí me preocupa mucho en lo particular, porque requerimos ir más o menos al ritmo, esta patria nuestra requiere que lo que se está legislando en la administración legislativa en Chiapas se esté haciendo en Baja California o se esté haciendo en Michoacán, para que esta gran sociedad y los congresos locales que formamos parte del constituyente permanente estemos a la orden del día y no estemos guardando en los cajones, congelando las iniciativas, como lo decimos. Diputado, nos queda un minuto, que además es una eternidad en televisión, así que le pregunto, usted preside el Congreso de Michoacán, Michoacán estaba verdaderamente, pues al inicio de la administración, convulso, difícil, ahora ¿cómo se encuentra? Porque ya no íbamos a hablar tanto de escándalos en Michoacán. Han cambiado las cosas, Néstor, para fortuna de los michoacanos y del país también. El tema de la seguridad, que era todos los días la nota roja, esa es la imagen, hoy ha cambiado, el Congreso de Michoacán está acompañando iniciativas del gobierno del Estado, otorgando presupuestos, acompañando para que este tema de la seguridad se pueda desterrar de una vez por todas, porque en efecto llegamos a tomar un Estado de cabeza y hoy Michoacán, que es un Estado maravilloso, bellísimo, muy rico, con gente muy trabajadora y honorable, pueda salir adelante. Diputado Pascual Sigala, presidente del Congreso en Michoacán y ahora presidente de esta confederación tan importante, la COPECOL, pues le auguramos el mayor de los éxitos, vamos a estar aquí bajo la lupa viendo sus avances en esta función. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros. Gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes y pronto nos estaremos viendo en Jalisco. La próxima plenaria de la COPECOL. Por octubre lo tenemos planeado allá. Gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, Néstor. ¿Qué nos queda? Es jueves. Que nos sigan viendo, que nos sigan en redes sociales, recuerden que ADN 40 es información de ida y vuelta. Néstor, ¿a dónde me vas a invitar hoy? Pues así vamos, aunque sea unos taquitos, ¿no? Ya es hora. Unos taquitos, ahora. Ándale, pues gracias, diputado. Unos taquitos. Nos vemos próximo jueves, diez y media de la noche. Buenas noches. ¡Gracias!